Mamá, ¿cómo estás? Yo estoy sorprendida porque mi madre es multifacética. Mejor no me conviene decir porque después van a decir y tú no haces nada. Así que mejor callada, me quedo. ¿Qué, qué, qué? Oye, bienvenida, muy bien, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá esperando aquí, ahora me voy para ese lado. No, 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 espérate porque la gente todavía no sabe. Uy, no saben lo que se viene. Se cierra esta temporada en seis capítulos y espérense lo que va a haber, la angelicacha desatada. La angelicacha se va a poner... Uy, no te imaginas. La suicidia no le va a llegar ni a los talones. ¿Quién es la tigresa del oriente? Nada que ver, la angelicacha va a salir en Chollywood. Con el Andy B, con esa gente hermana. ¿Qué? ¿Quién se le viene del Andy B? Anda tú, júntate con esa huevada hoy. Ay, pero si te llevas para la tele... Oye, aprovecha, vieja. Tú tienes que aprovechar, te llevas para esta guerra. Ya, para que le hagas barra a las cobras. Ya, yo me voy a sentar donde los musculosos. No te digo que la angelicacha no es conjuda. ¿Qué cosa que te conjuda antes? Pero ahora ya no, ya. Se escucha... No, para tocarle, para tocar si es duro, no es duro. Cuando el casero está pasando. Tu casero está que te quiere vender su pepino. Dice, dile, por favor, que ahorita no. Estamos grabando. Yo te voy a meter el pepino, ¿ya sabes dónde? El día de hoy, amigos, vamos a hablar de secretos en pareja. Porque acá nadie me va a venir a decir que... Ay, yo con mi pareja, yo le cuento todo. No, perra. Yo sé que tú le guardas algún secreto. Y yo te voy a decir algo. Acá hay una experta en eso y el angelicacha. Porque el angelicacha es una caja de Pandora. ¿Ah, sí? Ah, yo guardo secretos. Bueno, yo también. Pero tú, más que nadie, sabes. Y tú nos vas a dar los reales... Estos hijos de perra se les ocurren como retear. Se busca casa para esos perritos. Si quieren que los quiera adoptar, por favor, se los puede ir llevando. Le llega al pincho. Yo voy a poner una GoPro, voy a poner ahí. Porque ustedes vean cómo estos mierda joden. Ya. No, de verdad. Oye. La tuya, mamá. Secretos en pareja. ¿Tú has guardado secretos alguna vez? No me digas cuál, pero dime sí o no. Este, secretos... Sí, algunos. Oye, ese de... No vas a comparar con la época antigua con la de ahora, pe mamita. No, ya sé. Ahora yo sé que hay un montón. Guardan secretos cantidad. ¿Yo? ¿Yo? Antes era un poco más estricto en esas cosas. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, no guardo secretos. Yo simplemente me cuido. Que es muy diferente. Una cosa es ocultar y otra cosa es cuidarte. ¿Por qué? Si es tu pareja, ¿por qué tienes que ocultar los parejas? Dice, al momento que tú sales con tu pareja, tienes que ya decirle las cosas, ¿no? Porque después se entera y va a ser peor. Ah. Pero, como también mi mamá decía. Claro. Hay cosas que tú debes de contarle a tu pareja y hay cosas que tú te debes guardar... Para ti, ¿no? No, ya, ¿cómo es? Hasta que te mueras, ¿no? Claro, hasta que tú te vayas. Porque dice que a la hora... Los secretos hasta la tumba, dice. Claro, porque hay cosas que a la hora de pelear, de repente, ¿no? Empieza a salir todo. Y a veces te sacan de todo. Te sacan la fulera, te sacan del fuego, te sacan de ahí, ¿no? Entonces, hay cosas que uno debe de guardar y hay cosas que debe decir. Pero aunque para mí creo que se debe de decir todo. A la hora que yo voy a ir a convivir con esa persona... Estoy bien cínica. No, es que a la hora que tú ya vas a vivir o te vas a casar o ya vas a convivir con esa persona, vas a formar una familia, tienes que decirle todas tus cosas. Claro, porque son cosas que han pasado en el pasado. No tiene nada que ver en el presente. Pero, o sea, entonces es correcto que si tú estás con alguien ahorita, no sé, un mes, y tú hiciste cosas... Antes de ese mes hiciste muchas cosas. ¿Esta persona tiene derecho a enterarse de eso? No, no, creo que mi mamá a lo que se refiere... No, 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 no. Si yo estoy recientemente con una persona, no le voy a contar todo, ¿no? No, tengo que conocerlo. Tiene que pasar tiempo. Es un mes, no hay nada. Estoy diciendo que cuando ya es la situación es seria, cuando ya es seria y veo que ya voy a formar una familia con esa persona, entonces yo tengo que hablar y oye, esto, esto. Entonces no estoy mal, porque yo te voy a decir algo. Yo tuve una relación y cuando ya habíamos cumplido el año, yo, hay cosas que a veces uno quiere contar, ¿me entiendes? Y yo digo, ay, le tengo que contar, porque yo antes de leer era una perra. Y le conté. ¿Te contaste que estabas presa? No. No, y creo que la gente tampoco sabía. No, pero sí le conté una vez, le agarré y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero contar algo, porque hay que conversar. Las parejas... Pero no puedes contar por contar a la persona con quien tienes que ver todavía si tú vas a vivir con esa... Si las escogí para que sea el padre de tus hijos. Si vas a vivir para toda la vida. No puedes ser a una persona que sientes algo, estás enamorado un mes, dos meses, un año y todavía no conviven, están saliendo, no puedes contar. Yo pienso que sobre todo es... Tampoco no le debes de contar. Yo pienso que secretos, porque una cosa son tus perradas y otra cosa son tus secretos. Entonces, quiero que eso es si es que tú le tienes confianza a tu pareja y le cuentas Escucha, ¿a qué le llamas secretos? Secretos puede ser, no sé. Puede ser, por ejemplo, que hayas abandonado un hijo o que... Esos son secretos, ¿no? ¿Secretos de qué? Secretos graves. ¿De que antes has sido una perrucha? No, no, no. ¿O de repente has trabajado con tu farolito y ya te regeneraste? Esos son secretos, ¿no? Claro, eso es lo que me lo quiero. ¿Puedo salir a algún sitio y me reconoce de repente el este? ¡Ay, mira la perrícula esa! O de repente te dice, sí, justo yo me iba a atender contigo. Bendito comentario. Claro. ¿Cómo, cómo? De repente yo me iba a atender contigo, ni cuéntate eso. No, claro, claro. Pero no, o sea, claro, eso es lo que le dicen. Son secretos que son secretos, ¿no? Que uno tiene que... O sea, hay niveles de secretos. Claro, por supuesto. Pero claro, a mí me cae una plata y yo, yo, yo le doy, si le soy sincera, yo no le cuento a mi pareja ni cagando que me cae un billete. No le digo, ¿para qué lo voy a decir? Bueno, este, en eso sí, porque mi viejita decía que... Ay, eso quería llegar. Eso quería llegar. Mira, hay cosas que es que tú tienes que ver, ¿no? No vas a ahorrar, no vas a guardar para malgastar, para hacerte tu huevada. Estás guardando para el futuro, para de repente una casa estás planeando, pero si tú le dices a tu pareja y tu pareja como es gastador, de repente le gusta, pero ahí tiene, se pone conchudo, no te da el diario, entonces, pero sí tiene y se lo chupa, se lo gasta todo. O lo que pasa es como que mira, cuando tú dejas sincera... Ese es un buen secreto que tú guardes la platita aparte. O te roba. O que yo guarde 10 soles, 10 soles, 20 soles, es un secreto. O el vuelto se puede devuelto, se guarda en la cutra. No, o te roba. Así como yo, ya estoy llenando la alcancía para irme de viaje. Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Yo le recomiendo a gente que busque bien al fondo, a veces de los bolsillos, está bien metido escondido. Sí, sí, sí. Es de gracia, tú estás de mi parte o de lo del ángel y cacha? No, es que siempre el ahorro es progreso. Ah, me encanta, me encanta. Y como a esta le gusta guardarme el pantalón con billete y yo porque le voy a devolver. Pero no estoy haciendo nada malo, estoy guardando para que... Escucha, ¿alguna vez pasa algo? Y saco la cajita, acá está, acá hay. O sea, es un secreto bueno, ¿no? Como también hay secretos malos. Ay, ya, me está robando en mi propia madre y es un buen secreto. Puta madre, ya no hay secreto, ¿no? No, pero... ¡Qué imbécil soy hoy! ¡Qué imbécil! El otro día yo encontré 100 lucas en mi billetera y yo dije, puta, felizmente que lo encontré yo y no a mi vieja. De nada. Iba a botar esa billetera porque estaba rota. Entonces yo, ¿qué? Ah, broma. Y 100 soles encontré. Es que... No sé en qué momento lo guardé. Es que... Es que eres así, P. Entonces esta vez que tu mamá reviste la basura. Claro. ¡Ay, verdad! El otro día también... No, sí, varias veces hasta monedas encontré la basura. El otro día estaba arreglando mi ropero y mi mamá agarra la yagra así y mi mamá en bolsa porque es de basura. Y ella agarra y me dice, bueno, me llevo la bolsa de basura porque voy a revisar. Le digo, mamá, es basura. No hay nada. Yo siempre reviso. Yo voy a revisar porque como tú eres medio imbécil no voy a botar cosas de valor. Y no sé qué cosas... No, sí. Lo que ella bota en la basura yo sí reviso porque yo sé que, por ejemplo, encontré este, su anillo, su arete, huevadas. Mi mamá me quedó... Entonces, oye, ¿y esto? ¡Ay! Sí. Mésil. Sí, porque dicen, me va, no sé en qué momento. En cambio de lo demás no, porque ni en el mío, porque yo soy bien estricta para eso. Pero en la de acá a veces se le cae, se olvida caerse y ya. La acabó. Está aguantando su calzón, de repente le van a hacer su... Lo que hasta ahorita no supero es haber botado mi anillo de 18 y mi pulsera de 18. Hasta ahorita no supero. Mamá, ¿cómo es que si a ti se te ocurre guardarlo envuelto en papel higiénico? ¡Qué droga! ¿Qué es eso? Es que no, es que lo estaba limpiando. Dije, acá lo dejo, después lo hago. Pero a la hora de limpiar, sacudí, voló el papel higiénico y lo barré y lo boté. No, deje para más tarde lo que pongo a hacer ahora. Y cuando fui corriendo, como en las películas, corriendo atrás del basurero... ¡Señor basurero, no! ¿Dónde miércoles se iba a encontrar? No, ya suerte para que se lo encontró. Claro, de repente ha sido para alguien, porque dice cuando te pasan esas cosas, es porque alguien necesita. Ah. Mira tú, Fiorella, cuando pasan las cosas... No, no, por ejemplo, si tú pierdes tu billetito, es porque alguien, otra persona que más este lo necesita. Ah, ok. En este caso era la jelicacha. La jelicacha, en este caso yo misma encontré mi propio billete. Tú lo necesitabas. Porque yo lo necesitaba, claramente, y lo encontré. Pero no, o sea, ese es uno de los secretos que mi mamá les ha contado, que mi mamá siempre me revisa la basura antes de botarla, porque ahí siempre se me escapan las cosas. Pero, por ejemplo, yo sí soy fiel creyente, como dice mi mamá, ¿no? A veces, o sea, bueno, si estás con tu pareja ya supongo que porque la quieres y la amas y todo, pero todos tenemos defectos. Entonces, como dice mi mamá, de repente a ti te cae un billetito y de repente tú no sabes cómo es esa pareja. De repente esa persona, tú que están ahorrando para algo y de repente esa persona quiere gastar esa plata y te dice, no, pero ahí tienes, pues. Yo pienso, es que es depende, es depende, pues, ¿no? Porque hay también personas que son recontraduras y que también quieren que el otro gaste y ellas nada. No, tampoco. Pero también hay como que situaciones. Por ejemplo, yo sí, si me llega algo, yo no digo. Yo no digo precio, yo no digo cuánto, yo no digo cuándo, yo no digo dónde, yo no digo nada. ¿Por qué? Porque a veces pasa que te dicen, no, ya, pero si tienes, puede ir, lo repongo. O da a mí y te lo repongo después. No, ese es cuento chino porque hasta ahorita no me reponen 200 soles. Uy. ¿Entiendes? Por eso eso de que te repongo, no, no, no crean. Ah, ya me acordé. Tú, mi imbécil, yo estoy juntando una platita y me dice, di, agarra, después te doy, di, agarra. Hasta ahora estoy esperando los 200 soles. Pero tú tienes que cobrar como la tiene la junta, pésame la cagada, tirarme agua, romperme la puerta del cuarto. No, púbrele con IGB y ya sé, ya. No, justo, justo antes me acordé de eso y dices. Yo también me he acordado recién. Yo también me he acordado recién. Pero como estaba jetreada, dije, ¿por qué yo te iba a reventar la puerta? Porque eso, lo que se está guardando son cosas que se puede guardar, ¿no? Cosas que se están guardando son cosas que se están a guardar. Las glicachas te dan unos lemas espectaculares. Me encanta, madre. No, pero no. Estudió en la escuela de... Desde la cuya, me encanta, me encanta. No, no, en la católica. No, pero escúchame. No, sí, es cierto, por ejemplo, yo sí he guardado secretos y hay cosas que yo no he dicho, pero... ¿Has guardado secretos con tu madre? No, no, no. De hecho, que sí. No. Nunca me has dicho cuándo fuiste, cuándo, ya no. Ah, ¿no te conté? Porque... Ya, después me cuentas. Es que había un lapso, pero habían dos a la vez. Entonces, no, si yo te decía, tú en sí y el otro, entonces iba a quedar muy mal. Entiendo. Entonces, ahorita, como ya estoy grande, ya es normal, calzón quitado, hablamos. Entonces, no te va a sorprender lo que soy. Espero, voy a sacar cita para hablar. Porque con este imbécil... Oye, vivimos juntos, pero hay que sacar cita, creo, para hablar con ella. Ah, de a poquito. No sé dónde mierda se mete. Se queda en su cuarto a ver sus doramas y se pone a llorar y se pone ahí con su pucho prendido y todo ahí. Señor, ¿ve doramas? Le encantan. Doramas. Coreanas, coreanas, de los chinitos. ¿Qué novel estás viendo ahorita? Ahorita estoy viendo una serie de... No me acuerdo. No, mamá, no vengas con esa mierda. Ya no, no. No son bien tristes. Es bonito, pero a mí no me gusta. No son tristes. De verdad, yo no soporto. Tienes que mirar otros aires ahora. Tienes que ver, perpabosa, de paso vas aprendiendo también. Es que mi corazón es muy de pollo. El otro día vimos una película. No, pero ahí, Bonnie, ahí es donde te vas a rir. Ahí es donde vas a llorar. También te ríes, también te ríes. El concepto de que solo es sufrimiento. O sea, que te hace da pena. Mientras llorar, el amor perfecto. Y es como que... Dios mío, no. Entonces, el otro día vi una película de un perro. El perro se parece a mi Benito, weón. No. Yo le dije a mi mamá para que lo vea. Mi mamá ya se vio todo un neto. Le dije, no, es película que ella no haya visto. Ella ya se lo vio todo. Yo lo había visto y no lo veo tan drama que es, ¿no? Pero sí ha sido triste. Yo me he puesto a moquear con esa película de un perro. Es un perro, weón. Que muere y revive y vuelva a vivir. No, no, no. ¿Sabes por qué has moqueado? Tu conciencia asquerosa. ¿Por qué? Porque no la levantas su cagada de ese pobre perro. Yo no levanto. No le das de comer. Yo no levanto, pero a veces me ganan. Yo digo, le voy a dar su comida a mi perro. Y ya tiene comida. Entonces, es el destino. La conciencia que te hace llorar. Voy a cambiar con mi perro. Y después cuando duerme le dices, anda al cuarto, le mandas a mi cuarto. Te cuento tu abuelita. Tiene que dormir contigo. Tiene que familiarizar, mamá. Tiene que familiarizar la mascota contigo. Olvídate. Los secretos, ya. Ya, otra. Dime tú. Claro. Otra cosa que no le contaste a tu pareja por nada. Bueno, yo no tenía tantos secretos, ¿ah? No, no. Pero ahora en la actualidad, como así en la época, por ejemplo. Yo, lo que yo. Mira, yo te voy a contar algo. Ah, el último secreto ha sido que por pendejo, pe. ¿Qué pasó, mamá? Este. Mira, nos encanta el chisme. Cuando se había alargado, se había este. Yo estaba, me estaba enamorando otro chico, pe. Me encanta. Porque otro clavo sale otro clavo. Y como se iba, iba, venía, iba, venía. Hasta que me rayé un día, pe. Y como el otro estaba atrás mío, atrás mío. Exacto. Me invitó a salir y me salí. Y nunca le conté porque después regresó y después te tuve. Y nunca hasta ahora. No sé qué es, ¿verdad? Con este, empieza con L. Ah, ya me acordé quién es. Ya, ya me acordé quién es. Sí, pero era bonito, chévere. Pero, 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 ¿cómo es, no? A uno le gusta sufrir, pe. A uno le gusta la hueva sufrir. No, yo pienso. Ya, ese ha sido, ese secreto, último secreto. Ay, qué mala ha sido. El secreto de la angelica, chávez. Pero está bien, pese. He sido una perrucha. No, media. Media perrucha, ¿no? Porque volví con la huevada. Exacto. Yo si te contara las mías, uy, mamá, te pongo, pero, ay, no, me tiene que coronar. Para la más perra de todo Lima. No, mentira. No, es broma, chicos. Yo, mamá, creo que por decir esas bromas, yo no tengo ganado, ¿no? Dije, no hay chicos que me escriben, ya. Uy, sí, ¿qué pasa con los chicos? ¿Por qué no la siguen acá, esta cochinada, ah? ¡Desahuélvense! Yo soy una buena mujer. Pero no, por ejemplo, yo pienso que no está mal. O sea, está bien porque si me venía, yo tú tenías derecho a hacer tu vida, pues, ¿no? Por supuesto, este, pero... Pero, claro, siempre somos pendejas y nos quedamos con el otro, ¿no? Pero por eso digo, si se va, viene, se va, viene, lo que tú tienes que hacer es votarle definitivamente. Exacto. Porque regresó y ahí es donde salí también, este, ¿no? En bola. Ah, y, este, perdí oportunidades, como se dice, ¿no? Por volver con esa persona que ya lo conocía. Mamá, a mí me han dicho, embarázate. A mí me han dicho, por favor, quiero tener una hija, una hija. Que me han dicho, yo quiero tener una hija contigo, embarázate, yo te voy a hacer, vas a ver el mejor padrino, madre. No. No me arriesgo. No puedes tener más hijos. Tu niña está, joder, eso tiene que... No, 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 ya no puedes tener más hijos. Ahí tienes a tu perro, tienes tu conejo, tienes tu... Tengo mi perro, conejo, mis hermanos, mi hijo, todo, tengo que ir, así que lo necesito. Pero, por ejemplo, yo, yo me acuerdo mucho que con las personas con las que yo salía antes, siempre me decían que yo era como una caja de Pandora. Porque dice que yo siempre tenía algo, como que siempre, nunca era, nunca me abría tanto lo suficiente. Y a mí me gustaba, chica, porque yo me sentía la interesante. Y decía, ay, algo que quieren saber y no saben. Y un día, yo conocí a alguien y con esa persona, si yo... No, no voy a decir que cometí un error, porque es como que con esa persona sí me abrí. O sea, sí, le mostré tal cual como era. Pero la desventaja es que cuando tú haces eso, la persona ya te conoce. Conoce tus profundos secretos, conoce cómo eres, cómo puedes reaccionar. Entonces, a la larga o a la corta, al final es como que no es tan... No te conviene tanto. Y, por ejemplo, yo, lo que... Un secreto o algo que no haría, supongamos una próxima relación, sería contar sobre mi sex. En mi próxima relación sería como que... O sea, lo evitaría completamente. ¿Cómo se te ocurre a ti nomás con ese cerebro cagado vas a contar de tu sex? No, lo que pasa es que... Son cosas que no debes de contar. Lo que pasa es que a veces tienes tanta confianza con alguien que llega a la conversación... Y hablan como patas y se cuentan. No, así... Porque... Ah, yo también. Escucha, es que tú no sabes si es celoso, pues. Claro, sale el nombre. Sale que ya lo conoce, sabe que ya lo ve. Pero tú ya no tienes por qué contarle, porque tranquilamente entra a YouTube y ya lo encuentra todo ahí. No puede ser. No, no todos. Ah, no, ahora, claro, yo no tengo la necesidad de contar, ¿no? No, no, ya... Es más, yo creo que al que se meta contigo ya sabe. Pero ya es en mi vida, ya, ¿no? Sí, es como que ya está, ya. Casémonos. Que se salte toda la intro y que me mande de frente. Casémonos. Otra cosa que yo tampoco... Algo que yo me guardaría y que no contaría serían los problemas familiares. Por supuesto. Eso, eso me dijo mi mamá. Ni a la mejor amiga. Los secretos, las cosas que pasan en tu casa, tú no tienes que comentar a nadie, porque es un secreto que es tuyo, tu familia. Está dentro de tu casa. No puedes contarle ni a tu esposo, no puedes contarle ni a tu mejor amiga, porque a la hora de que discuten te sacan en cara. Claro. Si tu familia es fumona, si tu familia es borracha, si son rateros, si son vagos, si son estos, si son el otro. Yo solo... Entonces ahí empieza la discusión. Yo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, siempre les he aconsejado eso a ustedes. Ah, sí, sí, claro. Yo he dicho, oye, las cosas que pasan en tu casa, no comentes con nadie. No cuenten nada. No son las que te pueden manipular por ese lado agarrándote por ahí, ¿no? Porque ¿cuántas chicas les habrá pasado que cuentan sus problemas en su casa y las personas le dicen, ya, pero vente a vivir conmigo? Ya, pero tu mamá es así o tu papá es asada, entonces vente conmigo que no sé qué y de repente pueden que las utilicen por ese lado. Por ejemplo, hay mamás también que hablan mal de sus hijas y eso está mal. Ay, mamás. Por ejemplo, yo soy una persona que escucho, ¿no? Yo soy una perra. No, yo escucho, yo escucho y me da mucha pena. Tú eres zapa. Porque... No, 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 yo soy una persona que escucha mucho. No, no, tú eres zapa. No, 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 no puedes tirar nada. No, pero me puedo parar y meterte un cachetadón o hacerte tragar ese micro. No, 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 no. No, es que mira. Mucho, a ver. Escucha, este... Yo a veces escucho que las mamás hablan así, ¿no? Y hablan mal de sus hijas o de sus hijos. Y a mí me da pena porque una madre es madre. Se supone, ¿no? Porque a nuestros hijos tenemos que querer con sus defectos. Yo, por ejemplo, mi hija es una malcriada, una tal cual cual, pero es en mi casa para mí. Y yo, ¿cómo veo? ¿Por qué le tengo que contar a la vecina, al otro? Hoy, mi hija es una malcriada, que mi hija no hace esto, que mi... Y después cuando esa persona te ve en la calle y te dice, mira esa vaga, esa borracha, esa malcriada. Eso. Y no solamente se le cuenta al otro. Es una cadena, le cuenta al otro. Y cuando tú vas, inocentemente te ven mal, te ven fea. Te ven mal, claro. Las cosas se solucionan en casa. Si tú eres malcriada y yo te tengo que corregir, ¿no? Pero tienes que dejar claro que no soy malcriada porque la gente va a decir que soy malcriada. Claro. Tengo carácter de mierda, sí, pero malcriada no soy. Mi mamá ya me conoce, ya sabía. A ti nunca te falta el respeto. Escúchame, a mí nadie me puede faltar el respeto. Yo seré chiquita, no, claro. De verdad que nada. Yo seré chiquita, todos ustedes son altos, pero cuando yo me exalto y cuando yo veo que ya me están faltando o me están cambiando de tono, entonces respiro y me transforma y digo, ¿qué chucha pasa? De verdad sin huevas, mi hija se trae huevona, mi hija saca pero una vocesaza que el diablo le sale o agarra su polo de escoba. Claro, no, yo. Lo bueno viene en frasco pequeño. Ay, el veneno también es obvio, claro, no, te juro, la colicacha es terrible, sí, sí, pero por eso yo, cuando me molesto mi mamá ya ve que mi cara me cambia, ¿no? Entonces este... No, cuando ya veo que se quiere poner malcriada o algo así, le miro y le digo, ¿qué chucha tiene mierda? Me mira grueso. ¿No te anda? Yo le digo, ¿qué, no te anda? ¿O qué pasa? No te anda. Te juro, cuando es así, que no sé qué, pero ya, ma. Promete. Y me mira, me mira grueso. Tengo un hijo que es grandazo. Una vez, no sé qué me... Pero ese chico es educado, ¿no? Porque yo cuando cualquier cosa le resondro, le digo, oye, anda, compra. Por fastidiar a veces, ¿no? Sí, por joderlo. Creo que me está gritando. A mí, una vez se me cuadró. Me dijo, creo que me está... Y mi mamá se espaldeó. Y mi mamá se espaldeó. ¿Por qué tal me lo jodan? Le gusta joder porque sabe que mi hermana es como que no, tranquilo. Y yo también lo jodí. No, pero yo le grité, oye, compra pan rápido. Y vino, vino hasta mi lado y me dice, ¿me parece o me está gritando? Yo voy a ir a comprar si tú me dices, por favor. A mí, a mí no me está gritando. Me dijo, me cuadró y me quedé sin parar. Me va a dejar pero atónita. Y después, después reacciona y dice, ¿qué? ¿Por qué chucha te tengo que... Picona, picona, ¿no? ¿Por qué chucha te tengo que pedir este... Por favor, vaya a comprar pan para que tragues. Y después me maté de risa, pues dije, puta madre, me cago. Es que mi mamá gritó. Y mi hermano, ¿me parece que me trae? Es súper calmado. No voy a ir si que no me pides, por favor. Y mi mamá, ¿sabes qué pensaba? Como chucha. Oye, no. Ay, sí, está mal. Pero sí, sí, mi hermano es así. Por ejemplo, mi hermano no, pero también mi hermano la jode a mi mamá, por eso los dos se joden. Sí. Jode como mierda. Algún día lo grabaré, pero siento que, es más, siento que nuestra joda acá en la casa es más fuerte que la de Ricardo y Jorge Luna. Ah, sí. O sea, nuestro humor es de más. Es mucho ya. Y siento que si es que en algún momento sale eso, no, ya nos cancelan de por vida. No, no. Sí, porque jode. Oye, pero puede salir. Pero mi hermano es una mierda. Pero puede salir el premium, por eso describe. Ah, el grandazo. Los cuatro nos jodemos, los cuatro digo porque incluido a Mir, o sea, los cuatro nos damos, pero digo. El Amir también, Acá, el que llora pierde. O sea, prácticamente cada puta uno tiene que tener los huevos porque si es que no aguanta las bromas pesadas. Por eso yo, al principio cuando era chibura a mí me daba miedo llevar así amiguitos, y estas conchas de su madre jodían pero horrible. Pero, y ahora imagínate que el angelicacho está más suelte que antes. Uy, no, no creen nadie. Ella putea nomás, ¿ah? Oye, yo por eso ya me la hice rapidito, nomás. Dije, esto está huevo, mi beija va a gritar y le va a llegar al picho que ustedes están acá y va a empezar a gritar. Dije, no, es que, ah, qué bien, porque yo la amenacé. Sí, me dijo, me dijo. Yo le dije, mucho, es que, ¿qué chuchas haces en el baño, pajera de mierda? Se demora un montón. Medito, se demora para cagar, se demora para bañarse, se demora para cambiar, para todo. Entonces me raía y le dije, oye, mucha huevada ya contigo. No hace ni mierda, lo hago rápido yo para que tú te aliste rápido. ¿Qué chuchas haces? Hoy día, si tú no te alistas rápido, no me interesa, delante de ellos yo te grito mierda. Y está huevo, cuando yo llegué, le dije, o se cola nomás, a mí cola nomás porque al toque vamos a salir. Y yo estaba maquillada y todo, pero no, mi beija sí, sí, por ejemplo, yo no sería un secreto si es que la gente se entera que la relación que tenemos nosotros. Ah, no, de hecho, porque a las personas que viven acá escucharán, oye, en la vida real pasa eso, porque a veces me escucharán gritar cuando me rayo, por ejemplo, a ella, o al otro, o al otro, pero ahora ya me he dado cuenta y yo le digo, oye, acá en la otra casa tenían su fan y yo no sabía, yo le llamaba la atención, ya, vengan a tragar, a Mir, ¿qué está esperando? Sí, arriba la gente. Yo le dije, vieja, ¿tienes su fan? ¿qué? Y acá le digo, pregunto, oye, ¿hay fans acá? No. No te pregunté, pero después me dice que la dueña te veía y yo entraba al cuarto de mi hijo que está ahí, oye, levántate, que chichas es durmiendo esta hora mienta, levántate, que bañate, que toco el otro al colegio, pobre de ti mierda, que me traigas una nota, no haces ni mierda, estará bien con los exámenes, pobre de ti que... Un día lo voy a exponer, exponer a mi cacho, o sea, y no, sí, pero de verdad, me altero y ahora ya no, este, voy, ¿cómo ya? Ahora ya voy así, susurra, 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 ahora ya, ven acá, que chucha la boca, sí, ¿ves? Porque estoy de otra. Pero a veces me rayo, ya digo, ¡ay, ya! Ya grito, ya por mucho huevado. Es que tenés que llamar, grítame como pollo, a veces cuando no se te escucha. Es que ya sabe, ya como en la angélica, sí, es que me rayan, me alteran, la gente pensará que no. ya claro, otro secreto, ya un secreto que yo le podía contar a una pareja mía, sería de que en mi casa, cuando la comida se sirve la una, se sirve la una. Acá nadie se puede servir, tú no te puedes venir a servir la comida, mi mamá te la tiene que servir. ¿Y no me vas a negar? ¿No me vas a decir que no? Ah, no, sí, eso sí, es que a mí me raya, es que mira, por ejemplo, hay comidas, comidas, ¿no? Por ejemplo, un tallarín rojo, un tallarín verde, tú tienes que servirlo al instante. ¿Tú estás cagando? Porque si tú lo dejas... Ya, pon pausa, yo ponte ya, que justo mi mamá metió el fideo, ya, te estás cagando, y tú te bajas ahí, te metes a, te metes una pitajaya y te metiste al baño a cagar, y justo lo comía y ya está por servirse. No, tú tienes que salir todo cagado y recibir el plato. No me interesa, no me interesa. Sí, igual, tal cual. Claro, porque yo aviso, por ejemplo, el tallarín verde, el rojo, si tú no lo sirves al instante, absorbe todo el jugo y después está seco. Sí, Esas comidas tienen que ser jugosas y ricos. El tallarín saltado tiene que ser al instante preparado y traga. El hígado. Pero sí, el hígado, calientito, preparado, recién, pa, 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 pero no, justo cuando voy a hacer hígado se les ocurre no sé qué mierda ordenar su cuarto, doblar esto, le digo, y por eso ahora yo lo que digo, oye, la comida, ¿ya están ya listos? Por ejemplo, la sopa, tú no puedes echar el fideo si ya dejarlo ahí, no, el hervor al dente y servir, porque no te das cuenta que a veces el fideo ya para la noche está un poquito más y cuanto más es al dente más rico, pues estúpido. Sí, huevona, por eso te digo. Entonces a mí odio, odio que cuando yo voy a servir, digo, ya me importa ser a la una, a las dos, a las tres, lo que sea, pero en esa hora tienen que tragar todos. Sí, a ella no le gusta. Yo no le puedo decir, pero yo me sirvo, ¡fuera, mierda! Te sirvo, y te sirve, huevona, no, es que no saben servir, por ejemplo, el otro se sirve, chamar, deja todo abierto. Y cuando el otro se sirve, ni siquiera sabe servir, cuando le vaya a servir un guiso, tengo que moverlo, tengo que mover para servir, porque si yo me sirvo así, me sirvo bien pura papa o bien pura carne, ya no hay para el otro, ni para el otro. Pero también mi mamá cuando sirve, cree que ella sirve como para restaurante, que es impecable el plato, pero por ejemplo, nosotros, yo me doy cuenta que no somos imbéciles, bueno, bueno, mi hermano menor está creciendo todavía, pero mi hermano mayor y yo siento que no, nosotros somos así porque está mi mamá, pero cuando no estoy mi mamá, nosotros nos desarrollamos bien, pero el detalle va que nos desarrollamos tan mal cuando está mi mamá que cuando nos queremos servir la comida, no te juro que eso es una mierda. O sea, nos servimos la comida y hacemos una cagada en la cocina que nos decimos, puta, qué tan imbéciles podemos ser para hacer esto, ¿no? Y por eso supongo que mi mamá debe de hernir. No, 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 otra cosa de, no, ¿estamos hablando de secretos? Sí, un secreto que no me gusta. En la noche dejo todo limpio, impecable en mi cocina porque en la mañana yo, ¿no? Tranquila, fresca por calor. En la mañana vengo, platos, ¿de dónde chucha salió esos platos? ¿De dónde salió esos platos? Ya. ¿Quién agarró mi ólea y qué han hecho? Ya. O sea, parecía que un terremoto hubiera pasado por la cocina, entonces voy y me rayo, pero no toco la puerta. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Porque chucha, cuando tú vas a usar algo deja mi cocina como en el... Voy al otro lado. Tú cuando tragas algo, cierra las óleas. Sí. ¿Ya? Y al otro que no hizo ni mierda, igual también le cae. Ah, y le toco, ¿y tú? Ah, ya, por si acaso mierda. No, igualito, porque por ejemplo mi hermano tiene la costumbre de que claro, o tú terminas de comer y después llevas tu plato. Es que acá hay algo que... Otro secreto que llevo cuando me llega el pincho. Yo termino de comer, ¿ya? Y yo saco mi plato a la hora que yo quiero, pe. Pero claro, a veces me pasa que saco mi plato y no lo lavo. Pero ya, son detalles, son detalles. Errores, uno es humano, uno se equivoca. Pero, pero... Están escuchando ese secreto de... Está contando todo su secreto. A ver, a tus... Rosana Molina no le va a suplazar. A ver, por razón, no, nadie te... Pero ya, yo como, yo como y saco mi plato. Saco mi plato de mi almuerzo porque yo no ceno. Mi hermano come toda la semana. El domingo recién saca todos los platos de toda la semana. Sí, chicha se ha creído. Y encima lo deja acá y yo, por ejemplo, ahora ya sabemos porque un día mi vieja no entendíamos cuando a veces se levantaba renegando. Yo y mi hermano me decían, ¿estás loca? Sí, ¿estás loca? ¿estás loca? Sí, así dicen los hijos a la mamá. Escúchame, yo, y hasta que un día mi hermano entra y me dice, oye, ¿por qué la vieja está renegando? No sé, le digo, ya está loca, le digo, ¿quién se rala? Y agarra y me dice, oye, ¿estás bien se rala? O sea, son conchudos encima. Y me dice, oye, ¿pero tú crees que será por mis platos? ¿Qué le digo? ¿Qué ha sacado tus platos? pero ¿cuántos platos saca, puto? Todos los de la semana, puta, no seas pendejo. Y agarra y digo, puta, con razón. Y ya, pues cuando yo después veo a mi mamá, mi mamá me dice, que sea la última vez que me saquen los platos y que no sé qué. Entonces entendimos que mi vieja renegaba a veces y renegaba en la mañana por eso. Entonces ahora cuando mi hermano saca sus platos, lo lava y ya no deja nada. Sí. Yo, puta, yo, a mí es uno, un platito, un plato, cuando un plato no puede renegar. Oye, un plato, dos platos más dos vasos son cuatro. Bueno, con cuatro platos que se puede lavar después. pero yo les he dicho bien claro, cuando yo estoy en la cocina traigan su plato rápido, que justo mi mamá dice eso, ya cocina, cocina, tráiganme todo para lavar. Y justo terminamos de comer porque mi mamá siempre comía al final y justo cuando mi mamá se termina yo digo, no, mejor lo lavo yo después por decirte a mi mamita y después me dice, no se olviden traerme los platos, entonces yo ya, digo puta, mejor después de que pasó una hora digo, mejor se lo llevo de una vez que siguen en la cocina. Entonces cuando yo traigo mis platos y vienen a la carrera estos desgraciados se los pasan el pollo entero y vienen primero el otro corriendo, el otro corriendo y yo les miro y digo esto es reconchazó, ¿no pueden lavar su plato? Mira, cuando digo traigan su plato vienen corriendo. Pero lo pendejo es que justo cuando mi mamá dice traigan su plato nosotros vamos una hora después y en esa hora que nosotros estamos llevando los platos mi mamá ya está llevando su comida en su cuarto. Entonces mi mamá agarra, nos mira con cara y culo y nosotros le miramos y le decimos, no mamá tranquilo, nosotros lo lavamos y como ya nos conoce mi mamá deja su puto plato que se enfríe y se pone a lavar los platos. Pero, porque tú quieres, porque tú dices yo voy a lavarlo. Pero me aburre, estúpida. El otro bueno entendido ya viene a lavar su plato. ¿Qué le chucha les cuesta lavar un plato? Ah, lo que voy a hacer es reventarle ese plato en la cabeza a cada uno. No, no, eso ya no es mucho, eso es otro nivel, pero sí pasa. darles indescartable, para que traigan y ya. Una mamá nunca dice, no va, mi mamá ya puede estar llevándose su plato a su cuarto y justo tú llegas con tu plato con la intención de que tú lo laves y tu mamá te va a decir, no, yo lo lavo, déjalo ahí, basura de mierda, yo lo voy a lavar y se va a comer, regresa y lo lava, porque pasa. Yo no sé, yo no sé qué clase madre soy, yo a mí está huevón, a mí mi hijo viene y me deja el plato cuando estoy comiendo, lávalo, mierda, le digo. Acá yo no soy ángel y cacho, yo sí, y mi mamá lo sabe. No, eso dices, pero el día que yo ya no esté, vas a ser igual que yo. No, no, porque va a ser imbécil como yo y no quiero eso. Porque mi vieja era así también, pues, y de repente tú también decías eso y ustedes no sé, ¿no? Yo siento que no, yo siento que si le dices, yo lo voy a decir a mi viejito, la verdad que yo soy bien inútil y no quiero que pase eso contigo porque después vas a depender de tu mujer y tú tienes que ser un hombre que se desarrolle solo. Pero eso sí, cuando tu mujer te quiera poner su plato, está huevo, mandá que ella se lave. No, mentira, tiene que haber unión, unión familiar, unión de pareja. Pero no, no, yo no le lavaría el plato a mi hijo. Si ya está grande, es que se lo lave él. Eres engreidora. Eso, tú eres engreidora. No mientas, me he quedado, me he quedado callada y este, porque esta basura, todo lo que habla. Oye, ¿tú eres mi hija? No, sí, Pepe, ay, mal. No lo puedo creer. no, es que eso lo que... Oye, a mi nieto me lo trata bonito, basura. No, una cosa es tratarlo bien, pero otra cosa es decirle que le lave su plato. No me interesa, estúpida. Es decirle que le lave su plato. Exacto. ¿Eso hubieras hecho? Eso lo hubieras hecho desde que el bebé, ahorita lo puedes estar haciendo, ya va a tener ocho, nueve, los dos, los dos son tal para cual. Igualito el otro, antes venía corriendito, trae su plantita, ahora no, traga y lo deja igual que su madre. Pero mucho bebé, pero es ahí. Que empe también le enseña. Hay que envolverlo estricto, pero cuando va creciendo, ya no lo va desahuevando. estúpida, la plantita cuando crece derechita. Se le ponen un palo ahí y vas a ver cómo crece derecho. Se está torciendo, tú le pones un... Yo conozco una huevada torcida, ni con palo, ni con palo lo han enderezado. Que en paz descanse. Ya me refiero a eso, y es como la plantita. Y de muerto sería el enderezado. No, ahí peor se le habrá doblado para el otro. Ay, no, qué horrible, qué turbio. pero los niños son como la plantita. No ves, hay plantita que se tuercen, le pones un palito, al niño hay que igualito. Cuando ves que se está yendo por un lado que no debe ser, corregirlo al toque. Efectivamente. Porque ella de grande, no estupida. Yo le digo a él, ya te he hecho mil veces. Yo le digo, oye, my brother, yo soy madre, pero acá no tienes que hacer lo que yo hago. Tú sabes cómo es. Entonces ya me dice, ya sé, Vane, me dice, yo ya entendí. No, ya es hora de que te diga mamá también, hay mucha huevada. Sí, pero estamos hablando del secreto. Vane, me parece muy espectacular. Yo te digo, yo te jodo que te digo Angelicacha, bacán, pero yo te digo vieja, pero no por vieja, te digo por vieja porque es la confiesa que nos tenemos. Pues mamá, te digo cuando quiero algo. Sí, porque una vez yo le dije a mi mamá vieja y me tiró un zapatazo. Sí, anda, no todos. Porque pensó que le estaba insultando. Sí, pero no, pero ahora yo entiendo, pues vieja es de cariño, ¿no? Ahora la adolescencia y es otro, pero antes tú le decías vieja a tu madre, un zapatazo malcriado de mierda, Son jergas actualizadas. Y todavía se puso a llorar, vieja me dice, te dejas grande, zapatazo malcriado de mierda. Otro secreto de nosotras, mi hermano le dice a mi mamá viejita, vieja, sí, o tu mamá dice, ¿no? Mi hermano menor sí le dice mamá, sí le dice mamá, mamá. Ah, nunca me dijo el vieja, ¿no? Nunca te dice vieja, mi hermano menor nunca, y yo al principio le decía mamá, después le decía, ahora le dio a Angelicasha, a veces le dio vieja, pero lo dio en buen plan. Hay chapas peores todavía. Sí, no sucedía mi mamá. Acá no es perfecto, no se me vengan a ver a hacer la víctima. por favor no vengan a cancelar, humildemente, es un trato que no tenemos. Claro, es un cariño que antes yo también decía. Claro, si ellos no tienen confianza con su mamá, es su problema. Claro, nosotros nos jodemos así, después también mi mamá perruncho también me dice. eso sí, no, escucha, no podemos bromear todo, pero a la hora de que hay seriedad, si uno es estricta. Eso sí, por si acaso yo me puedo bromear, jugar, insultarle todo, ella también, pero a la hora que yo ya, este. No hay broma ahí, no hay broma de por medio. No hay broma ahí, sí le digo, estoy hablando la serie estúpida. Sí, y ahí todo cambia, no, te lo juro, es que es un transforme, mi vieja. Cuando es seriedad, es seriedad, pero yo sabía que a la gente le gusta mucho que le diga estúpida a Roxana. ¿De verdad? ¿Le gusta? De verdad. Pero es una estúpida, estoy tan funcule, cariño también ya, estúpida. Escúchame, no, es que es una persona al revés, no sé si ha nacido, ha salido primero su cabeza o sus patas, no entiendo. No, tú también. Porque yo te digo, este, hija, cómprame este, papá, papá, vamos a sancochar para esto, y me trae papá grandaza, porque ya le he explicado mil veces, papá grande para pelar, papá chica para sancochar, y cuando le digo, hoy vamos a hacer un saltadito, traes dos kilos de papá, me trae papá chiquitita este animal. Yo quise, a mí como tú. Ahora, ahora en antes es una discusión, casi le reviendo, le digo, traeme un polio y lo hace partir en diez, ya, pero se supone que cuando es tallarín, cuando es arroz con polio, puede ser polio chico, ¿no? No es necesidad polio grande, pero cuando es un estofado, un pollo al horno, tiene que ser la presa grandecita, porque solamente va la presa, el arroz y la ensaladita. Chicha, soy master chef, llora. Y se encoge, todo furio. Ni la fiorela, yo te aseguro que ni la fiorela entendía. Yo solamente sé que el pollo se encoge en estofado. Ya. Claro, por eso mismo, en el arroz con pollo no importa que se encoja, porque ahí te la rosas y la ensalada, ¿no? En el tallarín te sampo fideo y te pongo tu presita. Ya. Pero si te hago un pollo al horno, ¿por qué chucha vas a comer? Una palomita. Pero por eso te digo. Y después más tarde va a estar de hambre. Por eso, entendámonos, conversémonos, comunicación. Pero si ya son cuantos años que vas al mercado. Pero ¿y cuántas veces yo estudiaba por mis exámenes? Ah. No me entraba un texto de dos líneas, ¿tú qué me va a entrar y me voy a memorizar? ¿El pollo grande es para el... ¿Para qué chucha es el pollo grande? ¿No te memorizas? ¿Cómo otra cosa te memorizas? Esos son detalles. Ah, detalles, ¿no? Pero mi mamá... Ya, siempre cuando me manda... Pero ya me acostumbré. No, no, no. No sé si este año también va a ser... O sea, que espero que cambie, porque ya terminamos el año y sigo con la huevada de su cerebro cagado. Yo siempre, cuando voy al mercado, mi mamá siempre me dice, tráeme un pollo hembra chico. Todos los días. Y hoy día que fue a comprar, dije, mi mamá, que no es lo que me dijo que compre un pollo, pero no me dijo que compre hembra y chico. Entonces dije, señor pollero, deme un pollo hembra chico. Uno está ocupada en el quehacer rapidito, ¿no? Para avanzar, ¿no? Y se supone que le ha dicho, tráeme un pollo este, un pecho descargado. Chamares, estoy con el ajetreo, llaman. Puta madre. Y dice, mierda, me tiene arda. ¿Qué? ¿Pollo entero grande? ¿O polio...? ¡Te dije descargado! Sí, no, me quiso gritar y se calmó, porque creo que se acuerda que soy muy estúpida. No, no, me acordé porque de repente el pollero está y dice, ¿Cómo le trata esa pobre señorita? Cualquiera que diría, pobre criatura de Dios. Yo voy a explicar, espérate. Pero es que mi manera de hacer es gritar, no es porque le esté maltratado, sino grito porque yo me altero, nada más porque no es maltratación. Yo voy a explicar. No es maltratación. Yo voy a explicar lo que me mandó a comprar. Mi mamá me mandó a comprar un pollo, me dijo así, cómprame un pollo entero y compra un pollo descargado. Un pecho descargado. Un pecho descargado. Un pecho descargado. Como la otra vez, me dijo. ¡Ah, ya! La otra vez yo que compré un pollo hembra chico y compré un pecho. O sea, los dos compré. Pero ¿qué enseñas si no tiene ni mierda? Pero no era descargado. No tiene nada ahí. ¿Qué enseñas? Verdad, verdad, es verdad. Pero, entonces, como mi mamá me dijo, de la otra, como la otra vez, yo me quedé con lo de la otra vez y compré como lo de la otra vez y cuando yo la llamo, porque el señor me dice, el pecho es descargado solamente la mitad, no es entero. Ah, voy a amar. Y entonces mi mamá le dijo, mamá, solo dos pechos o la mitad. Se supone que cuando hago vainitas si entra el huevo, entra polio. ¿Para qué chucha guayamente de tanto polio? Si va a entrar huevito, va a entrar papita, va a entrar polio. Me dijiste como la otra vez y yo te traje como la otra vez. Es que ya me tienes que conocer. Dios mío, no sé qué hacer con esta mujer. ¿Qué ha pagado mal, señor? ¡Algo ha hecho! ¡Algo ha hecho! O a no ser que al nacer se haya caído al piso del cerebro. No, no, no. O tomó mucho líquido. Porque cuando yo le traigo algo, justo en ese momento no es como es. Y cuando le traigo como yo creo que es, no es tan poco. ¿Qué pasa? Que necesita su cachetador. No, yo pienso que tú me tienes que detallar. Vanessa, hoy día vas a comprar un pollo, pero esta vez sí vas a chico. No se emocionará y está coqueteando con el poliero, con el vergonero. El poliero es guapo. ¿Se distrae? El poliero es guapo. El panero, eh. Ya está trabajando sin mascarilla. Sí, es pepón, peponcito. Sí, sí. Es lindo, es lindo. No te digo, no, con razón, pe. Con razón. A propósito. Ya has visto cómo abre el pollo. Hermana, es tan rápido con esa mano grandazas. No, no, no. Y aparte de eso, pero lo que nos da es que la próxima va a gritar fuerte como para que se avergüence, pe. Ay, ya, esta quiere llamar la atención con el poliero. Ese es uno de los secretos, por ejemplo. Yo soy mala haciendo compras en el mercado. No, no sabemos. Y yo siento que, no sé si decir eso a mi pareja en algún momento, decirle, oye, vamos, y que me diga, vamos al mercado. Eres madre, ¿no? Debes de saber hacer compras. Puta, no sé cómo decirle. No, no sé. No, no. Creo que nunca le diría que no sé hacer compras. Yo tengo una tía que ella no hace mercado porque simplemente no le gusta hacer mercado. Y quien hace mercado es su esposo. Es que depende, pero el esposo de repente le gusta y si no le gusta a tu esposo es un machista y te has enamorado de ese hombre machista, ¿qué vas a hacer? Tienes que aprender. No, lo dejo, madre. Se me salió la huevada. No, 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 no. Pero sí, yo pienso de que si he guardado secretos, sí he guardado secretos. Varios secretos. Hay cosas que yo no he contado. Pero, ¿por qué no contaste esos secretos? Es que eso a mi lado es bien perruncha, pe, ma. Hay cosas que esas personas no tienen que saber. Pero tanto, tanto así, estando con tu pareja, no creo. No, pero es como que si, ponte que no, no, no. Son secretos que has pasado en tu juventud. Antes, claro. Antes de estar con las personas que no tienen nada que ver. Bueno, es que mira, yo pienso, ¿no? Que los secretos que han pasado en tu vida de ti de que antes que estés con él no tienen nada que ver. No debería nada que ver. Pero no tienes por qué tampoco contarle. Ah, exacto. Porque después te sacan en cara y te joden. Claro, porque son cosas que han pasado cuando has estado sola. Y no tienes nada a él. Ahora, si él se entera, tú le cuadras, pe, le dices. Eso fue de reconocerte. Claro, eso lo pasó cuando estás ahí. ¿Tú por qué tienes que...? Son cosas mías. Lo que controlas no te hace daño. Exacto. Te me bajas dos rayitas a ese motor porque yo contigo no he estado, perro. ¿Ok? Porque son cosas que... Domesticas. Claro, son cosas... Pero hay secretos, secretos. Y hay secretos que sí se deben comentar y hay secretos que se deben llevar a la tumba como dice mi viejita. Exacto. Porque me acuerdo, mi mamá a veces cuenta... Cuando uno cuenta sus cosas dice a la hora de pelear te sacan en cara. ¿No? O de tu familia también cosas que... O simplemente cuando terminan ya le cuentan a otras personas y así sus chismes entre familiares Claro, hay hombres que son así y en vez de llevar pantalón debemos de ponerle falda. Sí, y mujeres también. Claro, y hay mujeres que son cosas, ¿no? Si yo terminé contigo yo ya ahí paró. No tengo nada que hablar contigo. Así haya sido una tal para cual o que me hayas hecho daño yo no tengo por qué hablar. Ahí quedo y ya está. Porque puedes quedas mal tú. Claro, ese es de un caballero. De un caballero. Por eso te digo no contar todo. Por ejemplo, si es mi enamorada yo no le voy a contar oye, ese chico yo estaba con ese y nos fuimos una vez al telo. Una vez yo hice esa mierda. Ay, Dios mío. ¿Cómo vas a decir son secretos? Pero no, nunca aprendiste yo siempre siempre les he aconsejado oye, las cosas que pasan en tu casa es para ti, ¿ah? Siempre les he dicho a ti no, de tus cosas también. Ah. Y yo te dije no confíes mucho como mi mamá decía amigas no existen, dice. Es verdad. No existen. Porque a la hora de la hora te peleas o pasa algo o cuentan tus cosas o se burlan. A todo el mundo o se burlan. O hasta se pueden alegrar de las cosas que te pasan. Claro, por eso no, no, no. Esas cosas para ti por eso está tu mamá de repente está tu hermana o mejor es a la familia porque la familia... O tu espejo no tienes familia estás huérfano como Brian tu espejo te sientas frente al espejo empiezas a hablar o si tienes un perro le cuentas a tu perro. Le cuentas a tu perro. No, dice que cuando uno, este, es un secretito que decía mi mamá ella lo hacía pero no, yo decía que es raro cuando tú sueñas algo malo dice que lo primero que debes hacer es levantarte y si tú tienes un animalito contarle primero a ese animalito tu sueño malo que has tenido. ¿Sí? Claro, o a la plantillita o contar, dice. Ah, me cagaste. Porque si yo voy corriendo y te cuento a ti dice que no. Ah, mira tú. Se puede hacer realidad. No sé, así me decía mi mamá. Ah, no tengo. Cuando sueñas algo te pasa algo cuéntale primero a tu animalito y cuando te sientas triste estás deprimido a tu perro también lo que debes hacer es abrazar a tu mascotita Sí, la mascota siente y te abraza también. La mascota se siente, los animales se sienten. Porque ellos te absorben esa mala energía. Ah, qué locura, qué locazo. Mira tú. Y tener gato también es bueno, dice. Sí, gato negro en casa es buenísimo porque absorbe Yo después de que me quité la brujería ahora el gato de mi hermano se me acerca. Antes el gato me rechazaba, me arañaba, me pegaba. Y ahora, no, ahora chilazo, el gato se me acerca. Es más, yo era para estar conmigo y me acarici y todo. Me veo raro. No, y aparte de eso el gato cuando se te sube a tu pecho, no sé si te das cuenta que te huele. Es porque está absorbiendo tu mala energía, dice. Uy, me encanta. Y cuando ya no haces eso es porque estás bien. Yo voy a tener unos 20 gatos encima acá. Muy salada. Sí, ¿no? Pero no te preocupes, acepto gatos. Amigos, hemos llegado al final. No, a ti lo que te va a pasar es con huevo, huevo negro. Pero huevo grande, mamá. Sí, grande, para que ya no, este, de avestruz. Y de parte te lo reviento en la cabeza. No, mamá, no. Eso se puede revientar pero en el vaso. Y ahí vamos a ver quién me echó un mal de ojo. Puede ser posible eso, amigos. Con ese culo que tienes. ¿Quién no te va a echar mal de ojo? ¿Quién no te va a echar mal de ojo, Pedro? Ojazo, tío, ojazo. ¿Para qué te has hecho eso? No importa, que soporten. Hemos llegado al final de este podcast y como pueden ver ustedes deciden si es que te guardan secretos entre su pareja o no. Si hay cosas que se cuentan y hay cosas que no. Nosotros hemos contado un par de cositas y pues si tienen secretos por ahí cuéntenos para chismear con la Jalicacha después y ver si es que sacamos un video rajando de ustedes y de sus secretos y exponiéndolos. Por eso, pero ustedes ya saben hay secretos y secretos que se deben guardar y secretos que se deben decir. Exacto. A la pareja también o sea, contarle cosas, ¿no? Pero si ha pasado en tu vida anterior, ¿para qué? Sí, yo pienso. Si ya lo superaste, estás tranquila, ¿no? Mi humilde opinión es la siguiente. Solamente cuéntale lo que te conviene y lo que te va a beneficiar. Tampoco, tampoco, ¿no? Pero hay cosas que sí, ¿para qué necesidad si no se entera contar cosas que de repente... O sea, a eso me refiero. O si no, a trabajar en la psicología, observar primero cómo es tu pareja, todo. Por eso te digo. Verdaderamente, porque hay hombres que son... Y le cuentas y ¡fum! Se larga. Por eso yo pienso. O sea, tú simplemente cuenta o manejas la situación como a ti te conviene y que no te vaya en contra de ti. Bueno, yo he seguido... Y se quedó en mi casa. Ah, y se me malogró la tele. Es un secreto que tengo hace un mes. ¿Qué pasó, mía? ¿Vos qué estás triste? Ay, que tengo un secreto que contar. ¿Qué? Es que se le malogró la tele a mi mamá. Me está triste. Eso es un secreto que le estoy contando y voy a ver si me conviene no contarle y si no, y si ese hombre, pues, es generoso con mi madre y le regalaron la tele. Y ya está. A eso me refiero, madre. Yo creo que la tele de la sala está muy chiquita, señor. No se ve nada. No, yo quiero tamaño grande, pe. ¡Mamá! ¡No! Estamos bien que agradecemos a mí quien lo regaló. Un curvo, un curvo. Sí, uno... Uno curveo para ver, pe. ¿Quién diría que la angelicacha qué tanto ha cambiado? Yo he... Así no era, o sea, vivao. ¿Sabes? No, yo siempre he sido... Es que inscríbanse en mis clases particulares para que se empoderen como la angelicacha. No, no, yo siempre he sido así. Si no, anda, pregunta a mi jefe cuándo trabajaba yo. Siempre he sido así. Me encanta. Lo que pasa que como no estábamos tan... Este, cada uno se iba para... Yo sentía con el otro nomás. Ahora, lo que yo... No sé qué chucha estoy diciendo, pero ya dije... Ahora... Cualquier mujer que no haya entendido. No sé qué estoy hablando, pero ya hablé. Se está ahí, se está ahí. Ah, ya. Esa es demencia ya, hermana. No, escucha, eso es para los inteligentes, pe. Para los inteligentes. Se captaron lo que quise decir mi mamá. Pero yo siempre he seguido el consejo de mi viejita. ¿Cuál es? Que en paz descanse, la nacha. Pero lo dije en buen plan. Claro, porque mi mamá siempre decía, amigas no existen, secretos con tu pareja nunca cuentes porque a veces te sacan en cara. Espérate. A la hora de pelear, ¿qué chucha tiene? ¿Qué chucha tiene de mierda? Lo dijiste bien, lo dije, mi cerebro cagó, lo cagó. Lo tomé mal. Te ha bloqueado. Sí. Otra imbécil. Otra imbécil. ¿Qué tienes hoy? ¿Te estás chocando qué? Otra vez, repite, repite tu consejo. ¿Qué cosa? Escuché mal y me dio risa, pero está bien lo que dijiste. Otra vez. Claro, no, las amigas no existen. Yo existo, yo sigo el consejo de mi vieja animal, ¿entiende? Yo existo. Escucha con atención. A ver. Mi mamá decía, amigas no existen, puedes tener un montón de compañeras, pero amiga, amiga, que tú puedas contar tus cosas, mi mamá decía, no existe, no, seguro le habrá pasado que de repente haya cosas. O es mejor prevenir. Que ella no confía porque te pueden hacer daño, dice. Y a veces hay cosas que tú no puedes contar a tu pareja. ¿Por qué? Porque a la hora de una discusión te lo sacan en cara. Es verdad. ¿Entiendes? Tanto hombre, mujer, ¿no? Y eso siempre me he dicho y siempre he seguido. Hay secretos que nunca le he dicho a tu papá que en paz descanse. ¿Por qué se ríe? A mí se lo van a caer. Dale, dale, cuéntale, cuéntale. Ya cosas, pero no, porque después en la discusión de repente sale y más te duele y entonces hay pelea y todo. Pero son secretitos buenos que le he guardado, ¿no? Tampoco malos, ¿no? Sí, yo pienso que sí, voy a volver a hacer la de antes de la que era muy reservada. No es guardar secretos. Vanessa, siempre te he dicho que seas reservada porque a veces tu defecto, tú eres como tu padre. ¿Perra? Amiguera, confiada. ¿Cómo le va a decir? No, tu papá era así. ¿Tu papá acaso ha sido perra? ¡Mamá! Pero... Ah, tu papá no ha sido perra, ha sido puto. Es un perro, de los señores putos. Si tú crees que tu papá era pendejo, no conoces al mío, papacito. Era un señor... Y te lo vas a conocer porque ya se fue. Escucha, era un señor molina puto. Era un señor molina, sí, uno de los que tú veías y decías ¡Uy! Claro. Todos los de la cuadra ya. Ya me olvidé que chuchillo era. Coquetón, era coquetón. Tú me ves a mí y lo ves a él, claramente. Ah, no, sí, era muy amiguero, muy, muy confiado, muy, muy atento, muy este, todo. Y no debes, no debes ser así. Claro, claro. Tú tienes que ser un poco más, ver, observar a la gente, así como yo. Primero observo, estoy seria, todo. grosería delante de esa persona. Ay, yo sí me voy a engañar. Si no, porque hay personas que tú hablas grosería, ay, se escandalizan. No se los digas también. Ay, qué grosera, eso no, pero no saben que es peor que yo. Son peores. puede ser verdad, es verdad. Pero esas que dicen, ay, ay, son las peores. ¿Por eso? Tienen su lado oscuro. Oscuro, su lado oscuro, las moscas muertas. Pero bueno, amigos, acabamos este podcast, espero que les haya gustado. Apliquen los consejos de la Angelicacha o apliquen los míos, lo que tú quieras, tú fluye nomás. Y sabes qué, al final y al cabo. Claro, y que nos cuenten. No es tan malo ser una cajita de Pandora y que siempre quieran saber de ti y que al final se queden con la duda de quién eres en realidad. Así que, como dice mi mamá, hay secretitos y secretos que se tienen que guardar y pues tú decides qué contar y qué cosas no hay. Y el a miércoles, ya está, se acabó. Es más, consígete otro marido para que mejor sea. Ese es consejo estúpida. Está mal, perdón. Otro marido. Es que ya no sabemos de verdad. Deja que no tenga secretos y que se consiga otro marido y así cuando esté con el otro va a tener un secreto que no le puede contar. Pero tú sabes que el sol no se tapa con el dedo. ¿Cómo dice que esa hueva de ese refrán? Con un solo dedo. Con un solo dedo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano llegas a enterarte. Yo con este culo tapo todo un planeta. Así que no apliques ese refrán para mí. Porque tarde o temprano siempre sale a flote o puede ser con, no sé, pero sí, sale a flote y a tanta hueva. Escúchame, de verdad, yo creo que la fiebre acuña ha dado, pero... Oye, sí, este año nuevo nos ha cagado el cerebro. Me encanta, me encanta, se le encanta. A mí también ya van dos veces, estoy ya con el cerebro cagado. Eso es contagioso. Yo lo conté a la febrera y lo conté a mi madre, así que nada. Es que estar metida acá y no salir de vacaciones me ha cagado. Vamos a irnos de vacaciones. Sí. Vamos a ir de paseo. Así que mamá, dile a la gente que se denle like al video y que se suscriban. Ah, sí, agradecerle bastante por ver nuestros videos, por sus comentarios, por darle... Comentarios que ella no lea. No lee los comentarios. No, sí, leo. No, sí, leo y leo y agradecerle bastante, chicas, y este... Sí, bueno, entonces se puso en el que le habían dicho que su cocina estaba conchina y ya lo limpió ya. Oye, sí, tampoco, tampoco, me digan, limpia la... ¿Qué chucha? ¿Qué creen que no estoy haciendo nada? Tú que viniste a dejar rajar y a mi mamá le hiciste limpiar a su lado su campana y te voy a encontrar, perra, porque con mi madre no te vas a meter. No, no, está bien que hayas dicho, pero... Pero eso, ese consejo por interno, o seguidora, la seguidora. Mi mamá, qué lindo comentario, decía, qué lindo comentario. Ay, señora, pero limpies la campana de su cocina. y me... Y yo salgo, perra, a la media noche. Yo salgo a la media noche, pero escuchando, sonido, y dice, qué raro que estás sonando, y a mí me va bien sudorosa limpiando. Mañana se graba y voy a tomar... No, 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 no lo hice por eso. Es que yo me fui y como ya necesito lentes, veo, perra, ¿qué? ¿Campana? ¿Veo? Y de verdad, la grasa estaba ahí, perra. Tenía que limpiarte. Pero yo te voy a decir una cosa, muestra de mierda, te voy a encontrar. Tú no vas a venir a rajar ni de mi olla que compré, que me costó 100 soles. Esa huevada de olla. ¿Qué chichas es esa olla ahí? A ti te gusta todo lo chiquito, ¿no? Madre, esa olla es espectacular. Mira, esa no es olla para que ella cocine, eso para que trague, eso es su plato, porque ella traga. No sé para qué compre ollas chiquitas y él los traga, no comen acá, en esta casa no se come, acá se traga. Oye, comunal debería ser. Ya estamos, ya está. Justo para sujetarse, para su bocaza la olla. Nomás te voy a decir, muestra, te voy a encontrar. Oye. Es más, oye, escucha, escucha. Lo quiero, lo cocino con China, ma. No, pero escucha, no lo he hecho por ella, mi cocina para limpiar. Lo que pasa es que ya era tiempo de limpiar la campana. Pero dile, escucha, Repíteme, repíteme, yo tengo mi cocina siempre limpia, perra, dile. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué le voy a decir a mi seguidor así? Porque si lo he hecho de buena intención, de repente en broma, sano, a mí no me he insultado, simplemente me ha dicho, este, limpia su cocina. O seño, está, está, está panteando. Claro, pero ¿para qué opina, pe? Pero lo bueno que uno tiene que hacer es ignorar. Chato, madre, te voy a encontrar así. No le digas así. Pero ¿tú por qué reanías? ¿Por qué reanías? Estupida, ni yo, si ha sido para mí, ha sido mi cocina. Se ha trepado la pobrecita. La que limpió mi vieja, yo siento que yo todavía que me me he hecho. Me trepé a la cocina, parecía el pose de la telaraña. pero no, 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 El pose de la telaraña. Mamá, que me voy a sacar y estoy bien parada, calada ahí. Claro, pero ¿tú sabes el pose de la telaraña? Mamá, no. No, pero siguiente época, pero siguiente época de la telaraña. No, gracias, gracias. no, no, no. Ven, te enseño, pe.